Muy buenos días, queridos alumnos. Empezamos otra semana más con los cursos de la Miss Karina Martínez Villalobos. Hay que continuar atendiendo muy bien la clase, observando bien. Solamente siempre recomendando lo de siempre, porque a veces no tomamos conciencia, a pesar de que decimos muchas veces, la higiene. Sabemos que estamos en un momento muy crítico y tenemos que ser más responsables. Si limpiamos uno o dos veces nuestro hogar, nuestra casa, tenemos que hacerlo el doble ahora, porque esta pandemia continúa. También decirles que en las clases virtuales que estamos dictando, solamente pedirles que siga repasando, para así poder siempre refrescar nuestra memoria. Hasta la próxima, chicos. Buenos días, queridos alumnos de cuarto B de primaria. Nuestra clase de tutoría es ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Y también vamos a tener una fecha cívica, que es el tercer domingo de junio, que se celebra el Día del Padre. ¿Qué es ayudar a los demás? También lo podemos llamar altruismo, que es la conducta humana, que consiste en brindar una atención desinteresada al prójimo. Vamos a ir conociendo por qué es importante poder tener esa atención, brindar nuestra ayuda al prójimo. ¿Por qué ayudar a los demás? Porque aumenta nuestro autoestima. Nos convertimos en personas positivas. Provoca bienestar a nivel mental. Nos brinda felicidad. Todo resumido, es que nos hace personas del bien. Así como nos dejó enseñando Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. El poder ayudar al más necesitado. Y así también podemos ayudarnos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos sentimos bien. Porque debemos de seguir adelante buscando, ¿qué? La felicidad. Como te decía, es también inculcar nuestros valores. Y el poder ayudar se le llama también solidaridad. Es el valor que motiva a las personas a identificarse y ayudar a los demás, en especial a los que sufren. La solidaridad también es actuar a favor de las personas desinteresadamente, con mucha alegría. Teniendo en cuenta la utilidad y la necesidad del aporte para esas personas, aunque cueste un esfuerzo. Porque nosotros debemos siempre de dar sin nada a cambio. Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros debemos de realizar nuestras buenas acciones. Por eso te he puesto estos ejemplos para que puedas entender un poco mejor. El poder ayudar va junto con la solidaridad. Aquí podemos ver a un niño que está ayudando a cruzar la pista a una persona con una edad avanzada. Y que está pidiendo también, por favor, que el carro pueda parar para que pueda pasar esta persona. También podemos ver en la siguiente imagen, el compartir. El que una niña ve a un niño que está en las calles solo, sin compañía y se siente muy triste. Pero ¿qué hace la niña? Le da alegría. ¿Cómo? Le brinda, regalando, un juguete. Para que así pueda, aunque sea, sentirse alegre a pesar de sus dificultades. También podemos observar que aquí hay dos personas o dos jóvenes que le están entregando. Víveres a las personas necesitadas. Acuérdate que en esta coronavirus muchas personas no tienen cómo alimentarse. Y eso se llama también solidaridad. El poder brindar lo poco que podemos tener. También poder ayudar a cargar las cosas que pueden pesar para una persona de mayor edad. El poder ayudar a nuestra manera. Como lo está haciendo este niño cargando las bolsas de compras de esta persona mayor. El tercer domingo de junio estamos celebrando el Día del Padre, ya que es el mejor papá del mundo. ¿Por qué? Porque nos enseña a volar, nos enseña a soñar, nos enseña a vivir. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Ya que nuestro querido Padre nos demuestra ese amor incondicional. Porque somos sus hijos realmente bien educados, con muchos valores. Y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y nos enseña las cosas que debemos de realizar. Nuestro papá siempre nos dice que con él podemos contar. Siempre. Con su amor, con su sabiduría. Y que también debemos de darle gracias a papá Dios. Por todo lo que ha hecho. Especialmente por la creación. Ya que todo lo que tenemos es gracias a él. Y que también debemos de rendir homenaje a Dios. Por eso también le decimos, te quiero y feliz día del Padre. No podemos también dejar de lado a San José. Ya que es el Padre terrenal de Jesús. Ya que él también hizo una misión muy importante aquí en la tierra. Es un hombre justo, paciente, responsable, obediente, amoroso, fiel y trabajador. Acuérdate que él era carpintero. Y también le enseñó a Jesús lo que él sabía. Qué lindo es saber que tenemos a Dios Padre y también tenemos a San José en la vida terrenal. El poder conocer esa experiencia que tuvo San José junto con Jesús. Y qué lindo que en esta fecha tan importante también lo podemos reconocer como ese Padre que es José hacia su hijo Jesús. Y Dios saber que es nuestro Papá que nos está cuidando desde arriba en el cielo. Muy bien, queridos alumnos. Hemos terminado nuestra clase de hoy. Vas a contestar en las actividades de Cubicol y también en tu Folder. ¿Cómo puedo ayudar a los demás? ¿A qué llamamos solidaridad? ¿Por qué ayudar a los demás? ¿Qué se celebra el tercer domingo de junio? Vas a dibujar a tu papá y también me vas a realizar una tarjeta a papá. Te voy a dejar un tutorial para que tú continúes paso a paso para terminar esa linda tarjeta. Después que termines de hacer esa linda tarjeta, por favor, te tomas una fotografía con tu papito entregando la tarjeta y me lo envías a Cubicol. Muy bien, hasta la siguiente clase.